Acción toma 5 Ay, Dios mío, pero Dios mío, mira dónde me viene a citar este hombre, porque está loco, yo no sé, en un lugar tan oscuro, con tanto frío, yo no sé, pero está chiflado, está todo, está... Voy a llamarlo por teléfono, porque ya no aguanto más, yo me voy Pero escuchame, pedazo de un inconsciente, ¿quién va a ser? Soy yo, ¿por qué me citaste acá en un lugar tan oscuro, tan inhóspito? No sé ni quién tengo alrededor, no sé si hay gente, no sé nada, pero escúchame, ¿qué te vino a la cabeza de citarme acá? No entiendo, bueno, escúchame, yo no aguanto, mirá, te pido por favor que te aparezcas en 5 minutos, si no yo me las pico, ¿está? Te espero Qué cosa, bárbara, yo no sé, no sé, debe estar loco este hombre, yo no lo sé, ay, qué horrible, qué horrible Hola, mi amor Pero, ¿y dónde estabas, de dónde saliste vos? Pero, ¿por qué me citaste acá? ¿Vos estás mal? ¿Eh? ¿Y por qué se ve eso tan frío? Que estoy apurado ¿Por qué estás apurado? Conseguí un hotel No, no te puedo creer, te avivaste de repente Ay, mi amor, yo tengo tanta gana de estar contigo, sí, vamos, 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 dale ¿Voy? Gracias.